I want to break free ¡Venga! ¡Uuuuh! Te sientes un poco pájaro 120-160 kilómetros por hora ¡Ecológia! La verdad es que te da un poco de... de acopones ¡Qué pasada, ¿verdad? Pues está en Huesca Es la segunda tirolina más larga del mundo Dos kilómetros de descenso vertiginoso y sensaciones únicas Aquí va un poquito de adrenalina ¿Se atreven? Jesús ha sido uno de los primeros en probar la recién inaugurada segunda tirolina más larga del mundo ¡Uuuuh! ¡Uaaaah! ¡Ostras! Es una pasada, es una pasada Es la leche Tuve el privilegio de ser uno de los primeros que me tiré Te sientes un poco pájaro Más que miedo es Disfrute, disfrute total ¡Oh, ostia! Y así durante dos minutos lo que dura el descenso de más de dos kilómetros ¡Uuuuh! ¡Uaaaah! Y toda la silla colgada y digo ¡Mamma mía! ¿Quién tendrá narices de tirarse ahí? La verdad es que te da un poco de... de acojones Miedo lo tienes antes de tirarte pero cuando estás en el aire empiezas a bajar y dices que es una pasada ¿Qué quieres volver? Que bajas así con el grito en la garganta pero de felicidad Esta en Aragón y solo esta en los Emiratos Árabes tiene un descenso más largo Ahora esperan batir el récord de velocidad La cifra a superar 172 kilómetros por hora ¡Suscríbete al canal!